Puse a prueba 3 juegos de construcción, en tiempo, calidad, dinero, lo que ofrece cada uno y este fue el resultado. Un saludo a estas personas que han comprado mis playeras de Roblox, muchas gracias. Si quieres que tus usuarios salgan un video, sígueme en todas mis redes sociales. Vamos a comenzar con Minecraft. Minecraft es un juego que ya todo mundo conoce, o por lo menos la mayoría, en donde todo es a base de cubos, cubos y más cubos. Para jugarlo en PC tiene un costo aproximado de 44 dólares, dependiendo del país, o si lo agarras en promoción te puede salir a mitad de precio. En este caso yo agregué un mod de mobiliario, la casa la quiero hacer en un estilo moderno, y este es el bonito bioma que elegí. Primero comenzaré limpiando y aplanando la zona, de árboles y pastos. ¡Oh mira! No sabía que existían lobos de este color, qué bonito. Muy bien, ya han pasado cerca de 5 minutos y apenas estoy logrando colocar los primeros bloques de la barda. Esto es porque perdimos tiempo en la limpieza del terreno. Vamos a ver cómo vamos en estos mismos 5 minutos, pero en Team Park Tycoon 2. Pero antes me gustaría contarte un poco de este juego por si no lo conoces. Team Park Tycoon 2 es un juego de Roblox, en donde su enfoque son los parques de diversiones, y veremos montañas rusas, juegos mecánicos, etc. Para poder jugarlo es gratis, entre comillas, porque tiene ciertas limitaciones al construir, ya que cuenta con una buena variedad de pases, los cuales nos desbloquearán las habilidades de construir a como se nos ocurra. Comprar todos los pases nos cuesta aproximadamente 1090 Robux, que en dólares es aproximadamente 20 dólares. Si nos damos cuenta ya no es tan gratis a como parecía, pero todo esto lo analizaremos hasta el final. En los mismos 5 minutos que llevamos de juego en Team Park, ya había comenzado a colocar el muro límite del terreno, sus vallas en un estilo moderno, y a diferencia de Minecraft, aquí tengo la ventaja de crear las formas que se me ocurran, y volverlas un bloque, para duplicar las veces que sea necesario. Ahora vayamos a ver cómo vamos en Bloxburg, pero antes de eso nuevamente déjate cuenta un poco de este juego. Bloxburg es un juego de Roblox, dedicado a la simulación de tener tu propia casa y empleo, por lo tanto cuenta con un mobiliario diseñado a detalle. Jueguerlo actualmente ya es gratis, pero esto nuevamente entre comillas, porque de igual manera que con Team Park y Kung 2, cuenta con pases, los cuales si compramos todos, nos costará 2330 Robux, lo que en dólares es aproximadamente a 38 dólares. Nuevamente les repito, ya no suena tan gratis, ¿verdad? Bueno, veamos qué he logrado construir en los mismos 5 minutos de juego. Comienzo colocando los muros, para delimitar el área del terreno que utilizaré, tanto en un costado como en la parte frontal, con esta herramienta de muros que como vemos de momento es más rápido para construir. Le hago un volumen para jugar con las texturas, y trato de colocar la puerta principal, pero como vemos tuve problemas, tanto que perdí demasiado tiempo tratando de colocarla y nada más no pude. Mientras tanto en Minecraft, voy colocando en los huecos que dejé esta especie de vallas, que viene en el juego por defecto, pero no me gustó el resultado, así que decidí buscar algún objeto que se adaptara a la idea que quería. Y encontré estas opciones, pero me quedo con la opción de la izquierda. Quito todo lo que ya había colocado y lo voy reemplazando. En lo personal, me va gustando como va quedando. Enseguida me ciego con la construcción de lo que será la entrada principal, que como vemos es del mismo material. Por si te lo preguntas, este material lo saqué de un mod que tengo instalado que te mencioné al principio, así que si tú juegas Minecraft y lo estás buscando, no lo encontrarás a menos de que tengas el mismo mod instalado. Para este momento ya llevo 10 minutos de juego, y por el tiempo que he perdido en limpiar el terreno, es lo único que llevo construido. Ahora veamos una comparativa viendo los dos juegos de Roblox, y veamos cómo es el rendimiento de cada uno. Del lado izquierdo tenemos a Team Park, y del lado derecho tenemos Bloxburg. Del lado de Team Park, como vemos, ya logré hacer el bloque para las vallas, y las comencé a colocar en los huecos del diseño. Por otro lado en Bloxburg, como vemos, sigo batallando para colocar la puerta. Coloco los mismos bloques en Team Park para hacer una especie de puerta, que aunque no funcionará para abrir, será solo una representación. Una de las ventajas de Team Park es de que con el pase de las colisiones, literalmente me deja colocar los bloques sin ningún problema, mientras que en Bloxburg batallo más para colocar los objetos sinceramente. Después de 14 minutos ya jugando, en Bloxburg tomo la delantera en comparación de los otros dos juegos, y es que a pesar de que ya iba muy atrasado por no poder colocar una simple puerta, por la herramienta de muros que tiene el juego, ya ha logrado colocar gran parte de la distribución de la planta baja. Mientras tanto en Minecraft apenas comienzo con la distribución de la planta baja, coloco lo que será el ventanal tanto de un lado como del otro, parte de la casa, más volados. Este volumen, el cual será de una textura diferente, y le dará un toque bastante interesante, junto con la textura de madera, aunque aún no estoy completamente convencido de utilizar estos troncos como material. Hasta el momento estaba utilizando bloques de concreto, en color como rosa. Me arrepentí y mejor cambié todo por unos bloques en color gris claro, y sigo con los demás muros. Este es el avance hasta el momento, ya con 20 minutos jugando. Como vemos ahora podemos ver las tres pantallas. Del lado izquierdo es Minecraft, al centro tenemos Team Park Tycoon 2, y por último Bloxburg. En Minecraft nos agarró la lluvia, pero eso no me detuvo y le seguí. Hasta este momento parecía que en Bloxburg vamos más adelantados en la construcción. Se podría decir que en segundo lugar de avance es Team Park, y por último la que pareciera que vamos más lentos es en Minecraft. Ya que mientras en Bloxburg ya estoy construyendo las paredes y elementos del segundo piso, en Minecraft no llevo más que la fachada. Y es que eso es algo muy interesante, porque pareciera que las herramientas de Bloxburg me están favoreciendo, al colocar en automático la pared con la altura. Mientras que en Team Park, de igual manera vamos avanzando, ya que cuenta con algunas herramientas las cuales me permiten hacer bloques más grandes. Aunque lo malo es eso, que literalmente la mayoría de cosas las tengo que moldear, o fabricar, con la unión de varios elementos, y eso me quita bastante tiempo. En Bloxburg prácticamente ya tengo todo el volumen construido, sin embargo no tiene texturas, ni colores aún. En Team Park de igual manera ya tengo gran parte construida de la planta alta. Por otro lado en Minecraft voy aún bastante atrasado, y es que me enfoqué primero en hacer la fachada, según yo pensando que lo demás ya sería más fácil y rápido de hacer. ¡Suscríbete al canal! En este momento llevo más de 40 minutos de juego, y te quiero comentar algunas ventajas y desventajas de cada uno. Creo que con lo que podemos comenzar a analizar es con el precio para poder jugar, y es que como lo comenté al principio, Minecraft sería el más caro, aunque si lo agarramos de oferta nos saldría prácticamente a la mitad de precio, y eso es algo muy bueno. Y el que seguiría sería Bloxburg, considerando que compremos todos los pases, aunque como lo he dicho, su acceso al juego es gratis. Y por último, como más barato si es que compramos los pases, es Team Park Taekwondo 2. Así que de momento creo que tiene más ventajas Team Park y Bloxburg, porque en Minecraft no puedes jugar nada, a menos de que tengas todo el dinero para comprarlo de una sola exhibición. Mientras que en los juegos de Roblox puedes entrar gratis, y poco a poco ir comprando los pases. Así es como si lo pagáramos en un plazo a favor de nuestras posibilidades. Por lo tanto, por el precio para poder jugar, la ventaja se la lleva en los juegos de Roblox. Ahora vamos a ver la parte que nos ofrece cada uno. Minecraft nos ofrece dos modos, sin considerar los servidores. El primero es conocido como survival, y el segundo modo es en creativo, teniendo todo ilimitado. Y pareciera que solo son cubos y lo que viene por defecto, pero no. Si le sacamos provecho, podemos descargar mods o diferentes texturas. Y esto le da una super ventaja ante los otros juegos, porque lo vuelve más interesante y divertido de jugar por varias horas, ya sea en modo survival o creativo. Mientras que en los juegos de Roblox, solo podemos jugar en modo survival, por así decirlo, ya que para construir necesitamos de dinero del juego. Sin dinero no puedes hacer nada. También otra desventaja es de que no puedes instalar nada. Solo podemos jugar con lo que viene por defecto. Y hasta que agreguen una actualización, se tienen nuevos objetos o experiencias. Así que por la diversidad de extras que podemos meter al juego y experiencias que ofrece, la ventaja se la lleva Minecraft. Ahora vamos a analizar la calidad en cuestión de paisaje, texturas e iluminación que nos ofrece cada juego. Minecraft a pesar de que sean todos cubos, en lo personal me gusta bastante. Y creo que no me dejarán mentir los que lo han jugado, ya que los paisajes que se forman son muy bonitos. Bloxburg al ser un juego con área limitada, no genera paisajes, más que lo que ya está construido. Sin embargo no se ve tan mal, se hace sentir dentro de una ciudad considerando que es un juego. Mientras que en Team Park se podría decir que es el peor en paisaje, porque al estar construyendo y mueves la cámara, ves los bordes del terreno, y como todo flota, como una isla en la nada. Eso en lo personal no me gusta nada, siento que construyo en el vacío. Así que la ventaja sin dudarlo se la lleva Minecraft en cuestión del paisaje. En cuestión de texturas, Team Park y Bloxburg son relativamente parecidos, por ser ambos de la plataforma Roblox. Solo que obviamente Bloxburg tiene más texturas, al ser un juego dedicado a la construcción de casas. Así que en estos dos juegos al tener diferentes enfoques, ambos son muy buenos en cuestión de texturas. Ahora, si comparamos los juegos de Roblox y Minecraft, creo que es cuestión de gustos, y no podría decir cuál es mejor. Sin embargo, Minecraft tiene la ventaja de que le puedas cambiar las texturas. Pero déjame en los comentarios, para ti cuál es mejor en cuestión de texturas, Minecraft o Roblox. Ahora hablemos de la iluminación, y es que aunque los tres juegos tengan buena iluminación, creo que aquí indudablemente los ganadores son los juegos de Roblox, ya que la iluminación es más realista, y tiene la ventaja de que se puede ajustar el tono e intensidad de luz. En Team Park y Bloxburg, creo que Bloxburg le gana por muy poquito en el tema de iluminación. Y miren qué sorpresa, a pesar de que en Minecraft iba más atrasado, resultó que terminé antes, prácticamente en una hora y media. Qué curioso. También lo que me ayudó es que al tener el mod del mobiliario instalado, no tuve que construir cada una de las piezas, sino solo las tuve que colocar. Algo que noté y me gustaría comentarles, es de que en Bloxburg tuve muchos problemas al momento de colocar algunas figuras básicas, ya que con su sistema es algo raro y complicado, o por lo menos yo no me acomodé. Quizás porque tengo menos experiencia de juego que en Team Park, no lo sé. Lo que sí sé es que en Team Park era más fácil de crear las formas, y es que literalmente se puede moldear lo que sea, ya que tienes la posibilidad de agrandar o reducir el tamaño en la dirección que quieras, mientras que en Bloxburg no podía agrandar un solo lado. Ambos lados se modificaban, y eso me desesperó un poco la verdad. Ya llevo una hora 45 minutos, y ya he terminado la casa en Bloxburg. La verdad es que pensé que en Bloxburg iba a terminar mucho antes, pero no. También quizá fue por todo el tiempo que perdí al no tener tanta experiencia jugando. Voy a adelantar el tiempo, y haría un recorte para no hacer el video tan largo. Y veamos en cuánto tiempo terminé la casa en Team Park Taikun 2. Ya han pasado más de 2 horas 23 minutos, y ya estoy a punto de terminar. De verdad no creí que me llevaría tanto tiempo en esta construcción. Sin embargo estoy bastante contento con los resultados. Ahora pasemos a ver por último los resultados finales, y así sacar conclusiones. Ok, veamos el tiempo, y quiero aclarar que esto depende de cada jugador. Esto es solo una prueba, teniendo de base mi experiencia. La casa de Minecraft la terminé en 1 hora 30 minutos. La casa de Bloxburg, 1 hora 45. Y por último Team Park Taikun 2, el cual me tardé 2 horas 25 minutos. Así que la ventaja en tiempo se la lleva Minecraft. Ahora veamos el precio que nos cuesta jugar cada uno. Y aquí ganan los dos juegos de Roblox, ya que son de acceso gratuito. Y por poder comprar los pases cada que tengamos la posibilidad. En cuestión de qué me ofrece cada juego, la palomita verde se la lleva Minecraft. Por la posibilidad de instalarle cosas extras, como mods, texturas, etc. Sobre el paisaje, indudablemente se lleva la palomita verde también Minecraft. En texturas, como les comenté, creo que esto es de gustos. Así que le dejaremos una palomita verde a cada uno. Coméntame qué juego crees que tiene mejores texturas. En iluminación, Team Park y Bloxburg se llevan la victoria. En cuestión de los requisitos del sistema que nos pide cada juego para poder jugarlo. Creo que aquí son juegos bastante equilibrados. Y no necesitamos una computadora o celular de la NASA para poder jugarlos. Así que los tres tienen la palomita verde. Y por último la cuestión de jugar con amigos en modo online. Aquí sí se lo lleva únicamente los juegos de Roblox. Ya que jugar Minecraft en consola se tiene que pagar para jugar en línea. Mientras que en los de Roblox no. Y literalmente al darle jugar en automático te conecta con tus amigos. Así que sacando resultados finales, vemos que tenemos un gran empate. Y creo que es justo, ya que cada juego está dedicado a diferentes enfoques. Sin embargo son juegos bastante buenos. Comenta qué te pareció este experimento y si estás de acuerdo con los resultados. Sin más, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!